Ay, señoras, en tierra extraña el llanero es reservado, muy reservado, pero con este llanero les quedo para pensarlo. Ese hombre era del pillillo, de los de la hiel colgando, de los que hacen la pelea, así nomás al soltarlo. La gente que lo veía, decían que un araucano, y ese bien es a coliar porque vino remontado. Las muchachas cual primera, querían montar su caballo, y el hombre la complacía con un cariño espontáneo, porque ahí mismo se dio cuenta, que estaban experimentándolo. Él se hacía desentendido, pero ahí era un día viagallo, y pensó pa' sus adentro, por aquí me voy pegado. El que sale con mujeres, anda bien acompañado, llegó la hora del coleo, los coladores coleando. Cuando le tocó su turno, soltaron un torozardo, yo digo que era el más grande, a según el comentario, gritó el jefe de la manga. ¡Ahí les va, baila laucano! ¡Baila laucano! Cuando ese toro rompió, de una vez salió apareado, y en medio de la carrera, chocó el rabo con su mano, sin acomodarse mucho, le dio un jalón rastrillado. Cayó el toro dando vueltas, en el filo el espinazo, un tumbe espectacular, que nunca lo habían mirado, porque el toro se paró, volvió y cayó mancornado, berriada como un becerro, el pobre bicho asustado. Hay pelo por la cobija, y se demostró a torearlo, después lo colió de a pies, ese hombre se volvió el diablo, no fue el primer coleador, por cuestiones del jurado, pero sí el mejor llanero, también el mejor caballo, es esa fecha pa' acá, que de este bicho sonando, muchachos echen pa'lante, como Luis era la un gato. Chau.